Hola chicas que tal, muy buenos días, pues bueno, hoy me voy a peinar, saben que es viernes de desahogo y les voy a mostrar, ok? Les voy a mostrar porque supuestamente esta, este, la escogí porque dice que elimina el frizz y como ustedes pueden ver yo tengo mucho frizz en el cabello, así que bueno, pues acompáñenme, vamos a ver que tal quedamos de desgrañadas Yo nomás espero que no me vaya a pasar lo que me pasó la última vez con la, este, pinza que compramos en, ah, en CVS, este, todavía no tengo nada de maquillaje porque me han arreglado Y pues bueno, vamos a ver que tal, este, que tal, este, nos deja el cabello, supuestamente promete que nos va a quitar el frizz y pues bueno, aquí vamos a ver, es la primera vez que la uso Como ustedes pueden ver, estoy abriendo la caja con ustedes y pues les cuento para las que no saben, este, ya ven que les hice el video y les dije que pues no había impreso, este, mi recompensa O mi extra box, ok? Para las que me siguen en mi canal de cupones, eh, y me lo estuvieron dando, que si me lo estuvieron dando, eh, la señora me dijo, no sé por qué no imprimió Se supone que sí debería de haber impreso, déjenme le quito esto, se supone que sí debería, debería de haber impreso porque sí califico Entonces, pues me lo dieron, me lo dieron, este, gracias a Dios y pues me quedó gratis, así que bueno, vamos a ver cómo se prende esta cosa Es, es contra indios creo, es contra indios, déjenme ver, ok? Déjenme ver, vamos a ver qué dice el manual, cómo se prende, porque no lo encuentro Es que no veía, porque no traía los contactos, ya me puse los contactos para poder ver y miren, aquí en esta parte En esta parte tiene para prenderse, ok? No sé si puedan ver, voy a tratar de hacerle un acercamiento Aquí tiene para ir subiéndole la temperatura o bajándosela para regularizarla Así que bueno, pues la media está calentándose a, este, a 310 grados, dice Me voy a, déjenme, le voy a bajar tantito porque me voy a quemar los pelos, este, más quemados después Déjenme leer, bueno, ahora sí vamos a comenzar, ya tengo la, la precalente y vamos a ver La verdad es que nunca usado una de estas, tengo mucho tiempo que no uso una de estas Y me da como que cosa, déjenme ver, déjenme ver cómo lo voy a enredar Supuestamente elimina el frizz, así que vamos a ver, ay, vamos a ver, ok? Vamos a ver cómo A ver si es cierto Jalando, si van viendo que voy jalando Lo que sí es que me arranco los pelos, eso sí, eh Bueno, pues así como que mal, 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 no lo dejo, vamos con el otro lado, ok? Si quieren hacer en secciones pequeñas Para que, para mejor resultado está mejor, ok? Entonces vamos a hacer esto Se ve como que una media leve planchada para que no quede tan grifo Porque le digo que tengo el cabello muy grifo yo Y luego voy jalando, ok? Ay, no, no me gusta No la estoy sabiendo usar yo creo No la estoy sabiendo que no quede tan grifo yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, 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 miren nada más que belleza me quedó. Espero que en el video se pueda apreciar bien como lo estuve revisando. Ya le agarré un poquito como que más la onda acá de este lado. Este, les hice un pequeño clip para que vayan viendo, pero la verdad es que me encantó. Voy a voltearme a ver si, a ver si de atrás se ve bien para que... Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, de verdad, definitivamente, este, si la volvería a comprar y luego más que nos quedó gratis. Así que, bueno, espero que si aún no me siguen en mi canal de cupones, me sigan para que aprendan a... Bueno, que obviamente creo que la mayoría viene de allá, pero bueno, sí, muy buena reseña, la verdad. Este, producto buenísimo. Pues, bueno, vamos a terminarnos porque ya saben que hoy es viernes de desahogo y vamos a terminarnos la cara. Así que, pues, bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.